hola ángel cómo estás perdón gracias hasta con diego la digo gracias por estar acá quería charlar un ratito con vos me imagino que va a haber sido un momento súper especial viste que las fechas de estos números redondos también mueven un montón de cosas no los 15 de una nena siempre es un momento especial como como lo vivieron ustedes sí 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 recién justo antes de salir al aire charlábamos con diego eso y es un poco un poco de conjunto varias cosas siempre el 15 de mayo es una fecha especial para bueno para cara para toda la familia pero obviamente al ser cumplir 15 años como que uno ya se le imagina no como adolescente claro grande todo lo que lo que debería ser un cumpleaños del 15 de una niña así que es como más fuerte el embarazo todo todo junto pero la verdad que en familia y un momento hermoso porque estábamos unidos y eso es lo más importante creo más para estas cosas como 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 surgió la idea de caro desde el examen como como lo organizaron siempre tratamos de hacer algo hacer una ceremonia algo una misa algo que nos haga acordarnos de blanquita y se dio se dio así la verdad que nada en familia yo creo que una decisión de todos siempre se de alguna manera se festeja o por lo menos estar unidos y pasar estos momentos que creo que lo mejor es es compartirlos así en familia se mezclan muchas cosas como decíamos no el embarazo de caro está transitando ya cada uno con su vida resuelta digo los dos padres que en otro momento estuvieron enfrentados ahora pueden tener una buena relación por eso también ustedes subieron la foto y la comentaron todos los familiares es increíble como va pasando el tiempo no y se van transformando los vínculos también no si yo creo que ante ante situaciones de este tipo de un dolor tan grande para padre para madre y para los que estamos alrededor creo que no hay no sé no hay todo lo demás queda de lado no sé no hay banderas no siento que para mí no hay nada y para ellos por lo visto de la manera por eso lo pudimos compartir juntos y de la mejor manera le dice hace unos días una nota de carolina que decía